Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme del cristal día Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme del cristal día Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor, yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay